Hola hola, hola que tal amigos, bienvenidos. Hoy aprenderemos como escanear un documento, imagen, foto, en fin. Una vez que hayamos instalado el driver de la impresora, cualquier marca sea Canon, Epson, en este caso vamos a escanear en Epson modelo L395. Bien entonces una vez que tengamos cualquier documento o imagen o foto, aquí tengo un ejemplo, lo estoy grabando externamente, lo primero que vamos a hacer es simplemente abrir la tapa de nuestra impresora, tenemos que volver acá abajo, muy bien, está en la línea y ahora sí simplemente lo tapamos y ahora nos vamos al icono de scan que está en el escritorio, muy bien, estamos acá en el icono scan, en este caso el scan de Epson, entramos, nos apertura este recuadro, en esta parte me aparece el escáner, en este caso estoy utilizando Epson, aquí tenemos el ajuste de escaneo, si queremos ajustar predeterminadamente en forma fotografía, revista, diario, documentos. Bueno yo lo voy a dejar así nomás, tamaño documento, en este caso estoy utilizando la hoja A4, podemos cambiar al tamaño de la hoja que estamos utilizando, muy bien. Y ahora en esta parte tipo de imagen, si queremos sacar en colores, gris, blanco y negro y ahora en esta parte de formato de imagen es importante, por defecto está seleccionado PDF, podemos escoger si queremos otros formatos, si vamos a escoger PDF tenemos la opción para poder imprimir directamente. Bueno entonces vamos a probar con PDF, después vamos a probar con otro formato y aquí en esta parte tenemos para poder poner el nombre del archivo que estamos escaneando. Listo, aceptamos, ahí está y aquí en esta carpeta, donde dice carpeta es importante en donde queremos que se guarde nuestro archivo o imagen que estamos escaneando, en mi caso voy a seleccionar en el escritorio. Después de todo previsualizamos, esto todavía no está escaneando, está previsualizando. Ahí está la imagen. En esta parte si queremos hacer algunos ajustes, algunos retoques, pues simplemente nos vamos acá en esta pestaña, donde dice ajustes avanzados. Cliqueamos, aquí tenemos para poder poner el brillo contraste en gamma. Y por ejemplo en el brillo podemos poner un poquito más nítido. Acá tenemos el contraste al gusto que queramos. En esta parte tenemos relleno de borde, si queremos poner un borde de color blanco o negro, pues yo lo voy a dejar así. Una vez ajustado a lo necesario, pues simplemente escaneamos. Nos vamos a esta pestaña, escanear. Como ven amigos, en este instante ya se está escaneando. Bien, entonces aparece la imagen escaneada en el escritorio. Aquí lo tenemos, también acá. A ver, vamos a abrir. Como ven amigos, aquí tenemos la imagen escaneada. Muy bien, y ahora si queremos imprimir, nos vamos a este icono. Esto es la ventaja cuando seleccionamos PDF e inmediatamente si queremos imprimirlo. Simplemente lo imprimimos y listo. Lo voy a cancelar. Muy bien. Lo voy a cerrar. Si queremos escoger el formato JPG como imagen, JPG. Y ahora simplemente escaneamos. Y es en este momento, se está procesando el escaneo. Como ven amigos, ahí está. En el formato JPG. Bien, lo cerramos. Pero en el escritorio aquí no aparece. Pues simplemente le voy a actualizar para que aparezca. Ahí está. Acabamos de escanear en formatos distintos. Lo cerramos, no hay problema. Y ahora si tú quieres modificar o ampliar o reducir la imagen que acabas de escanear. Pues simplemente lo que puedes hacer es abrir el documento de Word. Listo. Seleccionas una hoja blanca. Y ahora simplemente insertas la imagen que acabas de escanear. Listo. Estaba en el escritorio. Acá tengo la imagen. Selecciono. Insertar. Listo. Aquí está. De esa forma entonces tienes la imagen para poder reducir o ampliar. Y ahora si tú quieres imprimir. Pues obviamente en archivos e imprimir. Muy bien amigos. Eso sería básicamente todo. Acabamos de aprender. Acabamos de aprender de cómo escanear una imagen, una foto. Es así de simple. En el próximo video les voy a enseñar. Cómo escanear en caso que no tuviéramos instalado el scan. Hay otra forma. Esto lo vamos a enseñar en el siguiente video. Si les gustó el video no olviden de dar un like manita arriba. Y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas. Y no te olvides de activar la campanita de notificación para que de esa forma te enteres los videos recientemente subidos. Esto es Ale Tutoriales Múltiples y hasta pronto.